Pretenen cogerme No podrán dolerme Lo tuyo interebro Yo curo al que enferme Mi mente es probable Que sea deforme No la veo presente En otros hombres Con fe en mí mismo Yo me despierto Por la mañana Salto de la cama Subo la persiana Me lavo las caras Y abrazo a mi mamá No quiero mordur a más Te encantas o qué Que pareces inerte No tientes tanto a la muerte No te la juegues siempre con la suerte A veces te ayuda Otras quieren joderte Mi esperanza propia Me incita a moverme Lejos de donde yo no pueda quererme No sé si seguirán tus ganas de verme Me tal una lanza La esperanza es verde Pero la espera que avanza Y avanza Con el tiempo al final se muere Reserva el problema Que si no duele Y una vez hecho Lo dejas que vuele Me suele pasar que me cuele Pero es que lo intento Tú tienes miedo a probar Pues déjame que pruebe Deja que aprenda y me leve Ya no me paro Pa' vos que me queme Me quede solo con la sabiduría Sabía que si ya que cogea No duraría Aún así lo intentaba Y me clava pastillas Hacía mi alma papilla Me sacaba de mis casillas Soñar bonito Pero despertar era la pesadilla Con la mordida por pescadilla Se llama silencio Lo que me chilla Mira bonita Con rima Yo soy el diablo Lo traigo a mi colita No tengo cuernos Tampoco tridente Mi bongo de lengua Y de unos treinta dientes Es diferente Si sientes tu mente caliente El ambiente decente De frente Yo siempre pa' atrás Los cangrejos Quité los complejos Permanentemente Y la gente me dice Que me pare pero para Cuanto más lo dice Me le tiro la metralla Parece que no lo entiende Jodido canalla Déjame escapar Atiende y calla Vayas Donde vayas Tu mente será la muralla Y si no sabes dominarla ¿Cómo pretendes treparla? Parla lo que quieras Fiera pero si te espera Lo bueno pa' algunos No llega a lo cualquiera Tienes que sembrar Para obtener la cosecha Para que te explote Tienes que prender la mecha Te he echado de menos Pero es primavera Y tengo preparada Hace 10 por la regadera Me la espera Se latera Mucha gente se encarcela Mi alma es una alerta Que no vuela planea 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 Mírame la cara Dígame las cosas claras No me cuentes más milongas Porque el tiempo no sé barato Descarada es mi forma Decirte lo que pasa Me traté en hablar de cosas Que sé que son una farsa Lanzan por la espalda Van a jalar tranca Todo van de rana Pero no vuela sanca Todo se hace matriz Pero con cinticia pala Su puto bugado Y no es carácter Que se atasca Cascaos Paldados De tanta mierda Por eso hombre Vale llegar este touchdown Capaus Pero que nos rodea Hace que no vea La belleza del que está cao Está claro Nunca estancado Miro para adelante Por el tejo palmado No miro para atrás Porque el día pasado Y el campo de visión No me abarcará en ambos lados Se acude un problema Ya me estoy metiendo en otro Oye por pura voluntad Puta lo reconozco Si me apuras incluso Será que me da morbo Me lo pongo chungo Pa' que de ella sea un logro Se acude un problema Ya me estoy metiendo en otro Oye por pura voluntad Puta lo reconozco Si me apuras incluso Será que me da morbo Me lo pongo chungo Pa' que de ella sea un logro Tú quieres serla En la torre de Babel Esas vainas de ella ven Pero que ya no están bien Y esto no es loco Como tú te crees Hablas más de lo que sabes Y eso te hace perder Tú quieres serla En la torre de Babel Esas vainas de ella ven Pero que ya no están bien Y esto no es loco Como tú te crees Hablas más de lo que sabes Y eso te hace perder Dime lo que piensas Si no lo hagas de otro modo Mas si lo haces mucho Cámara la situación Sé que ser sincero Muchas veces es incómodo Temo menos a lo que dice Que a lo que no Créeme yo también No piensas que lloro Y eso es lo que me convierte En un megalodón Con mago más fuerte Y no por mi método Ya no me la cuela Con tu prueba de algodón Copón, popón No te enteras Que la peña se la pela Aquella tela de pasión Miran como queda No como se consiguió Todos quieren frutos Poco palona en la flor Copón, popón ¡Suscríbete al canal!